¿Gracioso o educativo? ¿Usted qué opina? Las acciones del mono sorprenden porque a pesar de no saber sobre la pandemia del COVID-19, opta por ponerse el cubrebocas. Debido al tamaño del mono, este le cubrió toda la cara, pero sin importarle esto, el mono comenzó a caminar, deteniéndose para volver a examinar la prenda y volvérsela a poner. Desde el inicio de la pandemia por el COVID-19, la contaminación por cubrebocas comenzó a ser notable en áreas naturales y de acuerdo con un estudio de la UNAM, es probable que el 90% de los cubrebocas termine en vertederos o en el océano. Soy Ana Contreras para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. ¡Gracias por ver el video!